El aspirante presidencial Joe Biden considera que Estados Unidos debe volver a la normalidad, una idea que fue rechazada por su rival en la búsqueda del abanderamiento del Partido Demócrata Bernie Sanders. Normalidad significa 87 millones de personas sin asegurar o aseguradas de manera insuficiente. Normalidad significa compañías de combustibles fósiles destruyendo el planeta. No podemos volver a la normalidad. Necesitamos cambios verdaderos, apuntó el senador por Vermont. Este lunes, el senador por Nueva Jersey, Cory Booker, anunció su adhesión a las aspiraciones presidenciales de Biden, quien fue vicepresidente de Estados Unidos durante la administración Obama. Biden agradeció la adhesión de Booker y consideró al senador un líder. Cory, tu liderazgo ha traído esperanza a muchas personas y ha inspirado a nuestro país a levantarse para encarar los desafíos de hoy. Estoy increíblemente agradecido por tu respaldo y miro hacia adelante para trabajar juntos en unir al país y derrotar a Donald Trump, señaló Biden.